Música 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video quiera mandar aquí visitando el salvador con mi hijo por desde hace 20 años increíble que bueno me alegro mucho que la pasen bien y que le guste el baile usted un saludito que quiera mandarle a algunos amigos o en ingles que bueno y a mi marido le encanta bailar también a los dos así lo veo un saludito aprovecha está en cámara eso gracias 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 a ustedes por venir a conocer y alegro mucho bendiciones